Buenos días, buenas tardes, buenas noches, monitores apagados por favor, mírenme a mí y solo a mí. No sé si habéis trabajado con imágenes antes, ¿vale? Parámetros de una imagen. ¿Qué define una imagen en un ordenador? El tamaño. El tamaño de una imagen se mide en píxeles. ¿Alguien sabe lo que significa píxel? Picture Element, elemento de imagen. Una imagen en un ordenador se guarda como una matriz. ¿Ya habéis dado las matrices ya o no? Una matriz es una tabla de doble entrada, tiene filas y columnas y en cada punto, fila 1, columna 1, bueno, vamos a poner 0. Se guarda el color asociado a ese punto. Los colores, para guardar los colores se usan distintos códigos, RGB, CMYK para impresoras y RGB significa rojo, verde, azul. Entonces yo guardo, dependiendo de la profundidad de color, normalmente guardo, si quiero bastante información, 24 bits en cada punto. 8 para el rojo, 8 para el rojo, 8 para el verde y 8 para el azul. Con lo cual tengo, si tengo 8 bits, ¿cuántas combinaciones o cuántos niveles de rojo tengo? 1, 2 elevado a 8, son 256, ¿vale? Entonces, si yo tengo 8 bits, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para el rojo, 8 para el verde y 8 para el azul. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Blue, tengo 24 bits por píxel, ¿vale? Y eso para cada puntito. Número de píxeles de una imagen, dependiendo del número de píxeles la imagen va a ser más pesada o menos pesada. Las imágenes que hacemos en fotografía son muy pesadas. Para el ordenador, para las páginas web, yo hago versiones menos pesadas, que tengan menos píxeles, porque para que se vea en la pantalla no hace falta tantos píxeles. Pero para imprimirla, sí. Si yo veo de cerca una foto que está en el ordenador, ¿qué veo? ¿De verdad que no habéis visto nunca los píxeles de una foto? ¿Nunca? ¡Dios mío! Venga, una foto cualquiera. Esta, no, esta no. Yo quiero una foto. Foto, foto. Esta, por ejemplo. Esta foto ocupa 83,7K. Esta es una foto de ordenador. ¿Vale? Y en cuanto me acerque un poco, voy a ver... ¡Oh! Unos puntajos que no veas. ¿Vale? ¿Veis los píxeles o no? Los cuadritos. ¿Vale? Ahora, si yo cogiera una foto de alta calidad, la foto hecha con la cámara, no se vería ningún píxel. ¿Qué pasa si imprimo esta foto? Que se ven unos cuadros así de grandes. ¿Vale? Con lo cual, esta foto está bien para la web. Para verla. Pero nada más. ¿Ok? No para imprimirla. Y el tamaño, 83,8K. Voy a calcular para una foto de... Vamos a ver qué foto hace el móvil. ¿Qué tamaño de foto hace vuestro móvil? Ni idea, ¿no? ¿Cuánto? Tamaño de las fotos. ¿Qué hace vuestro móvil? Ni idea, ¿no? Seguro. Bueno, eso es poco. Venga, estas fotos. A ver... Detalles. Mira. Oh, ah, estas que me las han mandado por WhatsApp. Por WhatsApp te las mandan con un formato... Aquí viene resolución. 734 por 1328. Y tamaño 134K. ¿Vale? Cuando te mandan una foto por WhatsApp tiene mucha menos calidad y mucha menos resolución que la memoria original. Mira, una foto que yo haya hecho. A esta. De la despedida de... Detalles. Ahora, voy a ponerla aquí. Por lo menos mi móvil hace fotos a 3264 por 2448 píxeles. Y el tamaño es 2,41 MB. ¿Vale? Y en el WhatsApp son mucho más pequeñas. Ocupan menos, pero llegan antes. Venga, voy a calcular esa foto. ¿Cuánto ocuparía? Para cada punto tengo que guardar 24 bits. Tengo que multiplicar 3264 por 2448 por 24. Yo lo haría de cabeza, pero no tengo más. El otro día fuimos a comer con... Bueno. Sí. Los de matemáticas, hace la cuenta. Y va el tí y saca la calculadora, tí. Yo como soy ingeniero lo hice de cabeza. Por... Por 24. 191.000. 191.766.528 bits. ¿Qué tengo que hacer para pasar los bytes? ¿Entre cuánto? Bien. Si lo divido entre 8 son... 23.970.816 bytes. ¿Cuántos megas son estos? ¿Entre cuánto lo tengo que dividir? ¿Eh? Megas. Un mega son un millón de bytes. Un K son 1.024. Un mega 1.048.000. Pues estos son aproximadamente 23 megabytes. ¿Vale? Y diréis, ¿y por qué ocupa 2,41 nada más? Si son 23, tío. ¡Me estás engañando! No, el formato JPEG usa herramientas de compresión que permiten que donde antes que había una foto, ahora quepan 10 fotos. ¿Vale? Así, la ratio de compresión es más o menos de 23 megabytes a 2,41 es 10. ¿Ok? Ahí como se comprime y ya acabo con esto. Vamos a ver. A ver como comprimo yo la información. Imaginaros que tengo esta parte que es negra. ¿Vale? Todo negro. Todo negro es todo lleno de unos. Todo. Uno, 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 uno. Para rojo, verde y azul. Uno, 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 uno. Me puedo hartar de escribir uno. Sobre todo si hay una foto grande. Pues, el mecanismo de compresión básica es decir, ¿cuántos uno hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintisiete. Pues digo, en vez de escribir veintisiete uno, digo, pues hay veintisiete unos. ¿Qué ocupa más? ¿En la memoria esto o esto? O arriba. Pues fijaros, de veintisiete caracteres, estos que no están binarios. En binarios son cinco bits. No sé qué número. Dieciséis, ocho, veinticuatro, uno, uno, uno. De veintisiete bits a seis bits. ¿Qué ocupa en la memoria? ¿Eh? Porque lo tengo que pasar a binarios, el ordenador no guarda números decimales. Paso a veintisiete a binarios, serían seis caracteres. Ocupan veintisiete, ahora ocupa seis. Si veis fotos que tienen colores muy homogéneos y muy seguidos, van a ocupar mucho menos que fotos que tienen muchos puntitos perdidos. Porque se comprime viendo cuántos se repiten. Se repiten un montón. Luego el ordenador coge esto y dice, ah, que hay veintisiete uno. Y muestran la pantalla, eso. Y tú ves la foto y dices, ah, está bien la foto. ¿Nadie sabía cómo se comprimían las cosas? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Y lo haríais de otra manera. Los que digan que estudiar no vale para nada, que es un rollo, que no hay que pensar, eso ya está todo hecho. Bueno, pues alguien se inventó esto y gracias a eso ustedes tenéis fotos. Otro día explicaré cómo se comprimen los vídeos para que no te descargue una película en tres minutos. Pero es algo parecido. Entonces cuando alguien diga, no, es que no caiga la luna porque para qué vamos a gastar dinero ni a Marte, que se quite los tenis y tire el móvil. Que estudia no vale para nada, que se quite los tenis, que se inventaron por ahí a la luna, que tire el móvil porque los procesadores salieron de ahí a la luna, que deje de estudiar, que lo deje, que se vaya a la selva y ya nos ahorra un montón de trabajo. A ver en qué vais a hacer el cartelito hoy. Vais a hacer un wallpaper. ¿Alguien sabe lo que es un wallpaper? Fondo de pantalla. ¿Vale? ¿Qué tamaño estándar tiene una pantalla? Depende de la resolución que tú le pongas. ¿Qué resolución tiene la vuestra? Bueno, pues voy poniendo aquí. ¡Uno! Mirad la resolución que tiene vuestra pantalla. ¡Dos! Yo no sé cómo se miran guadalines, pero yo os lo dejo a vosotros. Investigad. Os metéis en el gym. Creáis una foto. Sí, me deja. ¿Creéis que me dejará hoy o no? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Archivo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo está? Está fatal, ¿eh? ¿Por qué el ordenador va tan lento? Venga, dime algo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está mayor? ¿Está mayor? ¿Está mayor? ¿Está mayor? Hemos perdido tres segundos de cerebro, de rendimiento y de... ¿Tiene que tener poca capacidad para las cosas que tiene? No, abría bien. ¿Cuál funciona lento? ¿Por eso? ¿Por qué tienes muchos programas? Normalmente, cuando tú abres muchos programas, cerras muchos programas y estás trabajando con el ordenador y lo dejas en suspensión, cuando vuelve a arrancar sigue teniendo la misma porquería en memoria. Si tiene mucho tiempo abierto el ordenador, al final se ralentiza porque tiene tantos programas de porquería que se han quedado ahí que no puede con todo lo que tiene. Entonces, lo que hay que hacer primero es, si es Windows, controlar suprimir. Si no quiere reiniciarlo. El móvil os dice que lo tenéis que reiniciar de vez en cuando, ¿no? ¿No os lo dice? No. Bueno, pues en las nuevas actualizaciones de Android, cuando llevas tres días con el móvil, te dice, estaría bien que lo reiniciara, ¿eh? Si lo reinicia, tendrá mejor rendimiento. Porque como todos los sistemas operativos, algunos tienen fallos y uno de los fallos es que no quitan bien la basura de los programas abiertos. Entonces yo el móvil todos los días lo reinicio. Porque al fin y al cabo es un ordenador. A ver si ahora me deja. Archivo, nuevo, archivo, nuevo, archivo, nuevo, cuando pueda. Vamos chicos. Ahora ya está, ya está el malote aquí. Si le da control suprimir, no sé cómo será el Linux, aquí, aquí, te sale una ventana con los procesos, programas que están abiertos. Y aquí hay uno que se llama Firefox, que está ocupando 2 gigas de la memoria. Ya sabemos quién es el culpable. ¿Vale? El navegador es uno de los programas que más consume. Usar uno que sea, que gaste menos recursos es mejor. Ahora yo me cargo esta tarea, que es el Firefox. Pues yo tengo 7000 ventanas abiertas siempre. Le doy a finalizar tarea. Y ahora irá mejor. Vamos a ver. Tenéis que buscar en vuestro escritorio. Que creáis una imagen en Jim que tenga el tamaño de vuestro escritorio. ¿Vale? 1920x1080. Esos son los píxeles. ¿Ok? Luego tenéis que buscar en internet un fondo bonito. Fondo bonito. Que ya me gustaría que lo hicierais vosotros, pero bueno, ya lo haremos. ¿Vale? Lo copiáis y lo pegáis dentro. Y seguramente le tendréis que cambiar el tamaño. No sé cómo. Ahora veremos. Ahora lo explicaré. Luego, os bajáis un tipo de letra. Tipo de letra. ¿Os dije las páginas donde las podéis bajar o no? Si buscáis free font, os sale. ¿Sale un...? Sí. Free font. Pero yo quiero un fondo de escritorio. Os lo descargáis y lo instaláis. Y me hacéis algo así. El fondo, bueno, yo voy a poner una arañita. ¿Qué? Y me voy a poner aquí. Spiderman 3. ¿Y qué título le pongo? No, ese es el primero. For from home. Ah... Home. Back home en todo caso. Pero ya es homecoming es lo mismo. Far from home. Eso ya lo hizo en... Infinity War, ¿no? Settling. Sería instalado... Cómodo en un sitio. Ya... Que ya está bien. Que ya vuelva a Nueva York, por Dios. Cuando terminéis... Cuando terminéis... Que ahora... Ahora iré yo cuando os pongáis haciendo algo ahí. Cuando terminéis... Lo tenéis que guardar. Y también expliqué lo de los formatos. ¿Sí o no? Una cosa es el formato nativo del programa. ¿Vale? De Photoshop, por ejemplo, es PSD. Y cuando haces algo con Photoshop... Todo eso te guarda las capas que tiene. Que ya veremos lo que son las capas. Bueno, ahora lo vais a ver. Las capas que tiene. Los free. Todo, todo, todo. Lo guarda todo. Y ocupa un mogollón. Y luego lo tienes que exportar para enviarlo. ¿Qué formato lo tienes que exportar? A JPG. ¿Vale? Pues lo que yo quiero hoy es el archivo JPG. Nada más. ¿Ok? Cuando terminéis... Os quede bonito. Pero lo guardáis como... Primero lo guardáis como el formato de GIMP. Que no sé cuál es. X, no sé qué. XCF. Y luego lo guardáis como JPG. Y nos mandáis el JPG. Y veis cuánto ocupa. Que va a ocupar un montón. Venga. A ver lo que os sale. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Sí? ¿El de la foto? Sí. ¿El de la foto oscura? ¿Con el fondo negro? Claro. Ese es el que quiero que haga yo. Si no doy tiempo a terminarlo. Digo. Ya que estoy... ¿Eh? ¿Vas a instalar el tipo de letra? ¿Qué? No. Ah, sí, sí. Claro. Tienes que descomprimir. Pero en Guadaline no hay... O sea, te lo descomprimer solo. A ver. Guadalinex tiene una herramienta ya de descompresión. ¿Vale? Ah, si le dais al botón derecho. Extraer. Y ya se extrae. De todas formas yo lo voy a hacer aquí. Porque... Yeah. Y pone el aire. Yeah. Sí, ¿no? Muy mal. Muy mal. No eres un caballero. Levántate tú. Pon el aire tú. Anda. No. No, deja de... Ah, no. No la... ¿Están hablando? Sí, bueno. Nosotros no vamos a hacer ruido. No. Olvidaos del blog hasta dentro de dos semanas. Ahora, mandadmelo todo para luego hacer el blog. En el blog todas las cosas que estamos haciendo aquí. Esto no para, ¿eh? No. No.